Aplausos Cuidar el planeta Recuerdo una frase que escuché de un anciano Hace muchos años Dios siempre perdona Las ofensas, los maltratos Dios siempre perdona Los hombres perdonamos a veces La tierra no perdona nunca Aplausos Altísimo y omnipotente buen señor Tuyas son las alabanzas La gloria y el honor y toda bendición A ti solo altísimo te conviene Y ningún hombre es digno de nombrarte Alabado seas mi señor Laudato si mi señor En todas tus criaturas Especialmente de señor hermano sol Porque nos das el día y nos ilumina Y es bello y radiante Con gran esplendor De ti altísimo Lleva significación Alabado seas mi señor Por la hermana luna y las estrellas En el cielo En el cielo la forma Estén claras y preciosas Y bella Alabado seas mi señor Por el hermano viento Y por el aire, la nube y el cielo sereno Y todo tiempo Por todos ellos a tus criaturas Da sustento Laudato si mi señor Por la hermana agua La cual es muy útil y humilde Y preciosa y casta Laudato si mi señor Por el hermano fuego Por el cual iluminas la noche Y es bello, alegre y fuerte Laudato si mi señor Por la hermana madre tierra Que nos sostiene Y gobierne, da frutos, flores y hervas Y bella Laudato si, laudato si mi señor Laudato si Laudato si, laudato si Gracias por ver el video.